Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Meeting of Isaac Repentance Quizá deberíamos terminar algún post-it Forgotten Hacemos una run con Forgotten Hacia The Beast O hacia Mother Me he puesto mods nuevos, por cierto, tenéis la lista abajo en la... En el Discord Keeper... Lilith? Mother con Lilith? Creo que Mother con Lilith puede estar muy bien, ¿no? Bueno, a ver, papitos Vamos a dar la cañita No soy muy fan de este personaje, es decir Pero bueno, hay que intentarlo a toda costa, ¿eh? Hay que terminarlo Mother, ¿vale? O sea, llave Ruta alternativa Esas cosas que siempre me olvido El Incubus Me gusta Buen personaje el Incubus, o sea, buen... Me encierro yo solo Buen Companion Oye, esta habitación es bastante asquerosa, ¿eh? Gracias Esta habitación es horrible, hermano ¡Dios! Que cosa más fea de habitación Por favor Con otro personaje vale Y ni siquiera Pero con Lilith no veas Mira, habitación secreta Bueno Si encuentro con carazoncitos Recordadme que venga por aquí, ¿vale? Tengo bomba Perfecto Como saltan al unísono, ¿no? Que bonito Parece un baile Vale, perfecto Me devuelves la bomba que uso Estoy grabando Tengo audio Todo bien, chicos BF, chicos BF lo necesitamos como el comer, ¿eh? BF Free Wind Para nosotros Porque duplica la... El daño De mis compañeros, ¿vale? El del Incubus Joder, creo que no nos podía haber tocado Un objeto mejor en la tienda, ¿eh? ¿Incubus se considera Coyoinet? No, ¿verdad? Me he empujado contra el gordete Yo diría que no se considera Coyoinet Vale, escúchame Si me tengo que pinchar la máquina Hasta quitarme 30 corazones No me queda otro remedio Bien Oye, ¿qué está pasando con las habitaciones? ¡Dios mío! Me están tocando las peores habitaciones del juego Todas en una En el primer piso ¡Coño! Vale, solo me han quitado el corazón azul Que me dieron antes No pasa nada Lo que, espérate un momento Que igual yo estoy muy emocionado Y no sé si Incubus Perdón, BF Mejora el daño De la lágrima Porque igual mejora el tamaño ¿Sabes? Y por lo cual El daño por contacto Por ejemplo De Sacrificial Blade O sea, Sacrificial Dagger O cualquiera de estas cosas Cubo de carne, etc, etc Pero no sé si la lágrima Joder Ay, Dios Bendito Qué puto asco De habitaciones Me están tocando, tío ¿Bien? Una monedica Una monedica, por favor Pues nada Qué poco me gusta Lilith En... En esto En una run normal Me gusta muy poco Muy poco Casi nada Cuidado Venga, CBF Uf, como me lo aumente Va a ser increíble He perdido la caja de amigos O sea, que ahora hace 7 de daño ¿No? El Incubus Uy, tío Esta rumba muy bien Herier No la cagues Ya el primer piso Ha sido increíble De haber sabido Que me iban a dar ese activo De mierda No entro a la sala del tesoro De hecho No tuve que haber entrado, tío Al haber conseguido esto Me hubiese conformado realmente Me tuve que haber conformado ¿No parece que Rackman Está demasiado fuerte Para el primer piso? O sea Es un personaje que tanquea muchísimo Moneda de la suerte Vale, Luke y Penny Nos vamos Recordadme entrar Ah, por la llave Ahora, aquí ¿Vale? En Basement 2 Si no entro ahí Va a ser una tragedia griega Vale, cuidado Lo que pega, ¿no? Grande ese BF, tío Grande ese BF Vale, ¿esto es algo bueno? No Esto no puedo abrirlo De ninguna forma Ojo Bombas cuando cojo ya Monedas No está mal Me viene muy bien por ahora Que no tengo nada de bombas Vale Nada, no hay bombitas Desde luego Desde luego BF De los mejores objetos Para este personaje Desde luego, ¿eh? Vale, ahí no puedo pincharme No tengo tanta vida Si la sal de sacrificio Cogiese primero Tu vida roja ¿Sabes? Estaría muy guay, tío ¿Cómo lo evito, chicos? Creo que se no puede evitarlo De ninguna manera, ¿no? No Voy a caerme con esto Y voy a entrar a la sala esta Del cofre Vamos a entrar aquí Vale, no está mal, ¿no? Por lo cual Tienda ¡Eh! El cofre Otro suerte hacia arriba Pues necesitamos un modificador De lágrimas, ¿eh? El que sea Nos viene muy bien El que sea Nos vendría bien ¿Dónde puede estar la sala secreta? Podría estar aquí Podría estar aquí Podría y está aquí Let's go Estamos en el segundo piso todavía Calma Que además viene ahora Downpour Y ahí podemos conseguir Cuatro objetos Tres objetos Dos de bosses Y uno de tesoro Está muy bien ese detalle De Downpour, ¿eh? El que puedas conseguir Tantos objetos allí Arriesgándote, evidentemente Es por Dios Me quiero morir Gracias ¿Puede estar aquí La sala súper secreta? Yes ¡Qué mala suerte! Vale, tengo que darle dinero A este tío Porque me puede dar Corazones de piedra Y me interesan Los corazones de piedra Me interesan Corazones de piedra Son muy buena protección Un corazón de piedra Vale por tres golpes Vale Un sillón de piedra Un sillón de piedra Por ahí Nice Ok, ¿qué hay aquí? Llave de mamá Es muy bueno Es que no puedes No llevártelo O sea Literalmente no puedes No llevártela Esto también Esto también Y a poder ser Este saco de dinero Voy a sacar dinero de aquí Bueno, saco de dinero El saquito Vale No está mal No ha sido una mala tienda Llave de mamá Es worth it Vale Tech 0 Con la caja de amigos Rotura máxima Vale Porque supongo Que las dos lágrimas De los dos incubus Se conectarán ¿Verdad? Efectivamente Me viene bien esto Me viene bien la comida No tengo dinero Para el bichillo ese Nos vamos Entonces Bueno, puedo coger Una batería ¿Dónde había baterías? Aquí Es que una vida extra Me renta, tío O sea, un corazón más Tengo muy poca vida Lo malo de Lilith Que empiezas De Lilith Sí, Lilith Que empiezas con un solo corazón Y se te puede complicar Y atragantarte Tenemos llave Pim, pam Ojo Te puede dar el efecto De una jeringuilla O sea, puede ser experimental Puede ser sintol Me lo va a llevar Fíjate Creo que todas las jeringuillas Son buenas Menos experimental Que experimental Te puede trolear Pero si me da cualquiera De las demás Roy Rage Cualquiera Mira, ahí creo que me ha dado Roy Rage O Speedball Una de esas dos Vale, perfecto Maravilloso Buen hit de gratis Algo de Tier Delay Estaría genial, eh Roga marcada Tienda Vera Negra Me la voy a llevar Cien por cien O sea, cero dudas Voy a poner una bomba aquí De hecho Arañas Qué rico Qué delicia Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Voy a seguir reventando la máquina He metido dinero sin querer Vale No, cojo la vela negra Me la voy a llevar Cien por cien la vela negra, eh Cero dudas Bomba Caja misteriosa For a ballon No es el mejor objeto del universo Tampoco es basura Pero Creo que mejor que bomb bag Sí que es No puedo No puedo escapar No puedo Me muevo muy lento Por el suelo Cómo odio Profundamente Las moscas verdes Las odio con todo mi ser De verdad, eh Una monedita Alguna caca Venga, hombre Que tengo tres de suerte No sé si la suerte influye En los drops de las cacas Sí, ¿verdad? Diría que sí No estoy seguro Una moneda, hombre Ahí está Gracias Vale, me llevo la vela negra Así me quito la oscuridad La oscuridad esta de las narices Pa-pi-pam-pam-pum ¿Dónde estaba? Aquí Vale, adiós Curse Immunity Y 3,8% más De probabilidad de pacto Que por cierto Como siempre A por ángeles, ¿vale? Creo que los demonios Están tan nerfeados En Repentance Que no merece la pena Yo estoy sin vertida ¿Ya estoy sin vertida? ¿Qué hacía? ¿Hacía parecer cofres, era? De 2 a 4 golden chests Que pueden ser cofres de los gordos Bueno Muy bien Además, con la llave de mamá Esto es una triunfada, eh ¿Esto qué es? Death Bueno Creo que han sido buenos cofres Podrían haber sido mejores Si me hubiesen dado un cofre gordo Habría sido la hostia Puede estar aquí La habitación secreta Aquí abajo Podría estar ahí Rocas marcadas No sé si hay Puede estar No, a la izquierda No puede estar Y... Aquí arriba Efectivamente, ¿ves? Dos corazones Dos corazones Diría que son mejor que Que Death 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 Es un daño Que bueno Pero con esto puedo donar En alguna máquina, ¿sabes? Vale, esa es la del espejo Lo que vamos a hacer es romper esto Por cierto Espérate No tan cerca del espejo Que la podemos liar Ok Ta-ta-ta-ta Bueno Voy a matar primero el boss Tu-tu-tu-tu-tu Para aprovechar la carga Para aprovechar la carga De este Vaya paliza Esa es la de ángel La estrella Esto era la estrella de Belén, ¿no? Estrella de Belén Dice un familiar Que viaja lentamente Hacia la habitación del boss Emite un aura Que te da un 20% De daño Y uno de daño plano Tears up Y Spoon Bender Es la primera vez que lo cojo, ¿eh? La estrella de Belén Primerita vez Vale, hagamos una cosa Y es reventar esto Vale, el ángel fácil Me alegro Y encima un corazoncito Que rico Ven aquí Ahí, ahí, ahí Enciérrate ahí, bobo Enciérrate en el fuego Anda Aquí, aquí Ven, 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 ven Ahí, ahí Quémate Harde en el infierno, cabrón Au Incremental knockback No me interesa Esto sí Voy a poner otra bomba aquí Por si me sale un corazón de alma Triunfada No Ok Mira la estrella de Belén Qué guapo ¿Cuánto nos da? Cuatro de tier delay Y tres de daño, ¿eh? Es pequeña Y el buffo dentro del área Como el holding ground La caca blanca Pero la caca blanca Es diez veces peor Porque la puedes romper tú mismo ¿Sabes? Si te equivocas Pum, la puedes reventar O sea, de nada te sirve Vamos Pero la estrella de Belén No, la estrella de Belén Aguanta ahí Estoica En medio de la habitación Vale, cuidado con esta habitación, ¿eh? Aquí podemos palmar perfectamente Hay que quitarnos Vale, nos quitamos las moscas De encima primero Ok Vale, perfecto Cuidado con las moscas No vi la babosa esa No la vi Vale, mucho ojo ahora Ay, por favor Os vais a morir Tío Madre de Dios Lo que me ha costado matarlos Vale, las babosas Cuidado Uf Podría haber salido la partida, ¿eh? Hacer un... Exit y continue Uh, que bien Grande la estrella de Belén Más vida Me gusta realmente conseguir vida Al menos al principio, ¿sabes? Sentirme seguro con respecto a la vida Aquí no va a haber nada, ¿no? La sala secreta Porque ya lo cogí Cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado con estos Que tiran... Tiran el trocito amarillo ese Cuando mueren O sea, un trozo de caca, supongo Y muchísimas veces me lo acabo comiendo, ¿eh? Pero muchísimas Vale Estamos bien, ¿no? Estamos bien, bebés Aquí no habrá nada Un machanguillo de estos Y aquí la llave Trozo de la llave Correctísimo Aquí no me hace falta entrar, la verdad De hecho, me puedo ir ya Me voy Que me siento más tranquilo Yéndome, la verdad Eh, podemos bajar El problema es que si bajo O sea, si bajo Y me sale un... Ay, mi nariz, perdón Un XXL Creo que estamos fucked, ¿no? Así que no me voy a arriesgar O sea, sería raro Bajar y que te salga un XXL Sería súper, súper un lucky Pero me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que diga Bueno, voy a bajar Hacia Debs 1, tal Debs 1 no Hacia Cuevas 1 Y... Luego en Cuevas 2 Perdón, en Cuevas 1 Bajo a Minas 2 Y de repente Bajas a Cuevas 1 Y es XXL Y es como... Vale, pues run perdida No hace ni puta gracia, ¿eh? Algo que deberían corregir, de hecho Yo creo que si el juego detecta Que tienes ya un trozo de llave Debería eliminarte los XXL Del siguiente... De Minas, quiero decir Luego que te lo pongan si quieren En útero y demás Por si cambias de opinión Y vas a... Por Dogma En lugar de Modern y tal Pero creo que debería... ¿Sabes? Hostias, hostias, hostias Vaya bicho Pam, pim, pam, pim, pam, pipa, pam Vale, esto me gusta bastante Como me de un Blood Back Y además, mira He sacado un Dark Boom Gracias a... A el Companion El primer objeto El rojito Este de aquí arriba Este de aquí arriba Cuando recibes daño Te pueden dar un... Un compañero Hombre, habría preferido Yo que sé, tío Un Sucubo U otro Incubus Que también puede pasar Pero el Dark Boom No es malo, ¿eh? Con Dark Boom Puedo aprovechar Todos los corazones rojos O sea, puedo hacer esto Thank you, bebé Pam, pam, pim, pum, pum, pipo, pum Ay, qué pesados los enterradillos estos, ¿no? No son los peores del universo Pero... Un poco pesados sí que son He escuchado por ahí algo, ¿no? Ah, la puerta del desafío ¿Qué tenemos aquí? Bombitas The Moon Para la sala secreta No está mal Puede estar aquí La sala secreta Y así me ahorro The Moon Pero esto sí me lo voy a llevar Pues puede salir Uh Puede salirte ahí Una grapadora Y triunfas ¿Qué hay aquí dentro? Vamos a hacerlo Ay, mierda En diagonal Las moscas negras Cuando mueren Lo tiran en diagonal Dios Falta un poco de daño, ¿eh? Las cosas como son Falta un poquito de daño Y alguna sinergia de lágrimas Estaría genial, tío Los dientes Holy Light Algo de eso Espera Vamos a romper aquí Bueno Aumenta la probabilidad Y... Para casa, ¿no? Ya no quiero más vida roja Bueno Si me la das No me quejo Pero... Oye Qué pesaditos Los enterradillos estos Ya basta, ¿no? Otro tipo de enemigo No sé Para variar un poquito Eh... Voy a abrir esto Sí Mmm... Locus of Death No Daddy Longless Daddy Longless Está bastante guay, ¿eh? O sea No es para nada malo Me lo voy a llevar Daddy Longless Puede ayudarte A limpiar ciertos bichos De la sala Bicho que se esté Medio tragante Un poquito Ah, me cae encima, tío Y aquí Deberíamos buscar Qué maravilla Aquí deberíamos buscar Un Majin Mood Run, ¿eh? Bueno Es pintado Bueno Podríamos haber tenido Un poquito más de suerte Ese pelapatatas Ese pelapatatas Mola Ese pelapatatas Me gusta Este pelapatatas Me gusta Eh... Tres O había... Había uno más, ¿no? ¿Era con tres? No Estaba el cubo de carne Luego la cara Y luego ¿No eran cuatro, gente? ¿No eran cuatro? ¿Los trozos? ¿Cubo de carne? ¿Cubo de carne? Un cubo Es el orbital Dos cubos Lo convierten En una cara O sea, una cabeza Que dispara a tu alrededor Tres cubos Lo transforman En un Meat Boy Que comina Y hace 3,5 Y cuatro cubos En el Meat Boy Vale, que crece Ah, vale, vale, vale Efectivamente Vale Vale, ¿y por qué es tan worth it? Porque con el... Con el cubo este de amigos La caja de amigos Lo voy a multiplicar Y dos Meat Boys Así de grandes Creo que está bastante bien De hecho, espérate Voy a donar dinero A ver si puedo aumentar el pacto Y ganar uno de suerte Vale, pacto aumentado Suerte No, la suerte no He perdido cuatro corazones Pero va a ser worth it Ya veréis Si esto es bueno, triunfamos Vale, el Meat Boy El Meat Boy Y la pata Nos carrilean, chicos Hay dos Meat Boys Ahí, ¿vale? Veis uno, pero hay dos Estamos en Minas 1 Estamos bien Nos vamos Sí, ¿no? No hay nada más que hacer Habría que buscar la sala secreta Pero... Paso, me voy De puta madre Aquí hay que buscar la llave Segundo fragmento Mierda, me lo comí como un bobo Mira la estrella Va avanzando Tú la vas siguiendo Si te quedas en el bufo Vas con... Con Spoon Bender Mira, va para la izquierda Uy La he dejado atrás Ahora aparece por ahí Mírala Te quedas en el bufo Eres Dios Pero va tan lenta Que a veces no... ¿Sabes? Vas a tu bola Y luego ya cuando entres al boss Pues... Bueno, vamos a aprovechar La estrella de Belén Va a llegar la vida Fíjate Después de haber invertido Tanta en el cubo de carne Creo que me renta Sacarme una vidita No me hace falta La estrella de Belén Solo que quiero ver Quiero enseñaros como funciona Está gracioso el objeto Está muy guay ¿Sabes? Pero vamos Tampoco Uy Acabamos de recuperar De todos los corazones invertidos Uno con el corazón eterno de antes El corazón que acabo de coger Y otro con este corazón eterno Que maravilla, tío Mira, ahí está el boss Pues creo que estamos Bastante rotos A ver, técnicamente Debería haber dos mid-boys Veo uno Porque está uno encima del otro Pero... A ver, yo imagino Que hay dos, ¿no? Au Hay dos patas Dos patas del daddy Más vida Hay dos patas del daddy, tío De soul Qué maravilla Vale, tenemos un vegar ahí ¿Y qué es la otra carta? Dos veggars ¿Por qué me han salido dos veggars? Voy a llevar eso ¿Por qué han salido dos veggars? De hecho, tengo que tirar uno aquí Porque si no lo pierdo Mmm, vegar de vida Eh, voy a dejar el vegar de vida ahí Y vamos a abrir aquí Antes de bajar Vale, dejamos esto abierto Vamos a buscar la llave Cuidado, no bajemos sin querer Vale Mmm, menos una carga para el objeto activo Brutal Y... Estos son bombas No me interesa Te voy a reventar a ti Aunque ya Tenía que haberlo hecho antes Para mejorar la... La probabilidad antes Pero bueno, no importa ¿Qué más tengo que buscar? Ah, la llave, coño El mechero está guapo, eh El mechero tiene probabilidad De prender en fuego A los enemigos Cuando entras en la habitación Probabilidad O sea, que puede Ocurrir O no Ay, perdón Me ha dado hipito Tengo muchísima vida, eh Bueno, y daño Y todo en general Estoy bastante fuerte Por cierto Hay un mod Que alguien me lo preguntó No sé si fue por directo O por Discord Creo que fue por Discord Me preguntaron si había Dos mods Uno Que añadía barras de vida A The Mother y a The Beast Y sí que hay ¿Vale? Hay uno que añade Barra de vida a Mother Y a The Beast Eh, lo que no me acuerdo El nombre Está entre los más utilizados De Isaac Lo, bueno Buscáis un poco Ponéis HP Bar O algo así O saldrá Y luego hay otro Que te permite seguir La run después de Mother ¿Vale? Que se llama Creo que eso Eh, run Doesn't end After Mother O algo así se llama No me acuerdo Lo podéis buscar también Poniendo Mother O run O algo así Y eso Cuando muere Mother Te sale la trampilla Para bajar a A Sheol O la lucecita Para subir a Catedral Después de matar a Mother Está muy bien No lo instalé Porque no sé Quizá como que pierde un poco El reto, ¿no? Porque podrías ir a por Delirium Después de Mother Si estás muy chetado y tal Que bueno Igual lo instalo Porque está bien Porque hay veces Que estás fuerte Con Mother Y dices Joder, ojalá pudieras seguir Igual me lo instalo O sea, esos dos mods Están muy bien Y este también El que quita la La animación de escape Esta Este también me gusta Dame esto Porque de verdad Que estoy muy cansado De la animación esta De escape Es un asco Adiós No, Jerry Eso está muy roto Me da igual Me da igual He hecho lo del escape 150 veces Y ya pues me aburrí La verdad De repetirlo Otras 50 más Al principio está gracioso Es desafiante Pero luego ya es como Venga, ya basta Vámonos chicos Vamos a Leo Si pudiera conseguir Un objeto de batería Que me lo cargue Con el daño ¿Sabéis? El que os digo Diarrhea Tengo que recuperar Mi vegar Un momento Había una bomba A mi lado No me di cuenta La de cargarla Con daño Estaría genial O de matar enemigos Cualquiera de las dos Me vale Prefiero la de daño La batería esta Creo que es 4,5 voltios ¿Puede ser? No me acuerdo Es la que carga Tu activo Cuanto más daño Aces O sea Carga con el daño Es genial Coge bebé Dame un corazón Eh De stars La estrella de Belén No ha llegado todavía Que me ha dado Mira como le baja Mira como le baja la vida Mira como le baja la vida A ver Algunos patrones De ataque De este tío Me cabrean un poco Algunos patrones De ataque De este tío Me enfadan Un poquito Qué rápido Ataco Coño Montezuma No Caja sorpresa Un poquito Flirt Uf Esto me quita Mucha velocidad De movimiento Bueno ¿Qué son los diablillos Que tengo a mi lado? Eh ¿Qué son esos diablillos? Ah Pueden ser por el companion este Pero ¿Esos cuáles son? Imitan mi lágrima También Que es un mini incubus A ver Dejadme mirar A ver ¿Cuál es ese? ¿Quiénes son esos? Larynx Quizá No ¿Quiénes son estos Chicos? Porque los kings No son Los friend finder Quizá No No sé quiénes son No sé quiénes son Pero molan un montón Porque copian mi lágrima Parece que no el daño Pero conectan con Tech X Y son Jesucristo Ha sido su trabajo Dame Dame Birthright No tiene efecto Con Lilith A ver Birthright Lilith Not yet implemented No ha sido implementado Todavía con Lilith Con Judas tampoco Ni con Tainted Eve O sea Es un objeto Incompleto Birthright Es un objeto Incompleto Hay algunos personajes Con los que Birthright Es Dios Por ejemplo Tainted Tainted Eden Con Birthright Es muy bueno Porque los objetos Porque los objetos que cojas Con Tainted Eden Cuando recibas daño No se re-rolean Buena, Heria Se rolean los demás Menos los que cojas tú A partir de ahí Supongo A partir de Birthright Vale Vale Vámonos Esto era Mausoleo 1 ¿No? The Stars Espera Te voy a sacar el Judgment Me llevo de este Alguien me comentó En Discord Que los Vegars No te dan recompensa Sino a partir de 6 monedas La verdad que no lo sabía Muchas veces Yo que sé Tengo 2 o 3 Y se las doy A ver si me dan algo Pero parece que no Parece que tienes que darle Primero 6 Y luego ya Creo que es al azar O algo así Algo tan básico Que debería saber todo el mundo Yo no Porque soy imbécil Perdón Que roto voy Tío Desfase total El Stick Analógico Me gustaría llevármelo Básicamente porque es Tier Delay Es poquito Tier Delay Pero me basta 0.39 Bueno Tío La Estrella de Belén Debería ir un poquito más rápido Belén Taba la cabrona Mírala A su rollo Uff 5.43 Uff Esta wea como era A ver me piro tío Es un puzzle horrible Aquí no necesito Lo de salirme con la No, no Pero necesito algo de aquí No, necesito el daño Magician me gusta más Puedo entrar aquí A Zane Te lo puedes meter Bueno Tú sabes De hecho podría entrar En la Boss Rush Coger algo Salirme con The Stars Pero tengo miedo De que la puerta esta Es que esta puerta Siempre ha estado medio bugueada ¿No? Y entonces Me han dicho que si tu lar Abres Y entras allí No sé qué Y sales Desaparece Así que paso Paso de Boss Rush Paso a arriesgarme Me meto aquí ¿Sabes? Riesgo cero Ya está chicos Coño no No llegaba a darle Riesgo cero Riesgo cero Riesgo cero Perfecto Corrupted Mother 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 Eh Voy a seguir la La estrella de Belén Ahora sí puedo seguirla Porque aquí no tengo nada que hacer Si te mantienes en la En la estrella Eres básicamente Jesucristo A ver Tonto Au Ay que asco de bichos De verdad eh Que asco de bichos Te quieres abrir Por Dios Que asco de bichos Tío Vale Tira para adelante Soy una bestia Parda Si rango tengo muy poco Pero ni falta que me hace Mueve the tear delay Eh Dado ¿Qué puede haber aquí? Relea todos los pedestales Vale Voy a esperar a la estrella Eh Voy a esperar a la estrella De Belén Aunque me da bastante igual Al boss este Lo voy a fulminar Bueno un poco ilegal ¿No? Esto que acabo de hacer Igual un poco ilegal Esto que le he quedado a hacer a este hombre Cuanta vida ¿Cuántos objetos de vida tengo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Objetos de vida Un momento Tengo que poner esto Así Perdón ya está Para abajo Está muy guapa la estrella de Belén Está bastante guay ¿Dónde va esto? Si por aquí no hay camino Te revela habitaciones secretas también Grande Yo estoy intrigado ¿Dónde va? Píldorita De Tears Up Que rico Como me gusta la píldora de Tears Up Es de mis favoritas Bueno no De mis favoritas no Mi favorita De verdad os lo digo La píldora de Tears Up Mi favorita Venga bebé Soy un monstruo Sí, sí Acercaos 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 a ese torrente De muerte Si tuvieran los contact El poder romper proyectiles Joder Más vida Escucha El Dark Boon También ha hecho su trabajo Estrella de Belén Ah bueno Pero la estrella de Belén No va a funcionar en Modern ¿No? Porque no es aquí donde peleas Sino peleas abajo A menos que aparezca aquí abajo No Aquí no hay estrella de Belén Porque no hay estrella de Belén Debería haberla ¿No? No A ver lo que aparezca ahora O sea que llegue Se me va muy mal La bola esta No sé No sé jugar contra la bola esta Este ataque de Mother Me resulta dificilísimo de esquivar Dificilísimo No sé cómo se esquiva de hecho Vale Por la derecha Por la izquierda Abajo Por la izquierda Por la derecha Al centro Vale Empiezas a absorber mierda Me la disparas Me da igual Este ataque mola un montón ¿Eh? Al principio Es súper difícil De dodgear este ataque Luego te lo prendes Y dice Este también es difícil de esquivar Si no ves sobre todo Como ahora que no veo nada Y ya estaría chicos Fácil Sencillo Para toda la familia Buen combate Y me han dado Blood Poopy Blood Poopy Pues bastante sencillito ¿No chicos? Espero que os haya gustado la run ¿Qué os parece? Por cierto La barra negra Puede que algunos os moleste ¿Vale? Puede que la barra negra Quizá moleste También porque Puede molestar por dos cosas Primero porque allá por la derecha Puede que no se vea el trinque Con el que estoy Con el que estoy jugando Y porque debajo de mí Están las píldoras Y demás Entonces puede que a la gente Le moleste Pero A mí me gusta Creo que es un buen mensaje Que recuerda la importancia De dejar un like Del Discord También suscribirse Y demás Con esta Bonita animación ¿Os gusta? La animación Suscríbete ¿No? Activa las campanitas también Y lo de hacerte miembro ¿Vale? Que lo mencioné ayer Y lo iré mencionando Poco a poco Primero por dos cosas ¿Vale? Una Porque a partir de junio Haré sorteos Para miembros De YouTube No suscriptores Suscriptores sois todos Sino miembros ¿Vale? Que se pueden suscribir Desde 2.99 Haré sorteos para ellos Regalaré juegos indies Yo que sé El Repentance Yo que sé tío El Dungeon of Nazeelbeek El Slade of Spies El que quiera la gente Un juego Juegos indies Para miembros Y segundo Porque puede que en un futuro Dentro de No sé Seis meses Diez meses Quizá un año Como mucho Me dedique full time a Twitch A Twitch A YouTube Porque han habido muchos cambios En Twitch y demás Ha habido mucho lío por allí Quizá las cosas Vayan a cambiar un montón Para los creadores de contenido de Twitch Y quizá yo lo acabe dejando Y me venga a YouTube full time Entonces me gustaría Crear aquí una comunidad Grande, enorme Hacer crecer este canal Porque ya está creciendo muy bien Y bueno El tema de miembros Que es bastante importante para mí Y para todos Yo que sé tío Así que nada Espero que os guste Espero que no os moleste Y que esté todo a vuestro gusto Que lo hayáis pasado bien Disfrutar Etcétera, etcétera Y nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito Gracias.